Hola, ¿cómo están las personas que no me conocen? Mi nombre es Glenn. Esta vez vamos a hablar sobre algo que yo ya conversé en el 2020, que eran los sueldos de los cocineros, ayuntes cocina, chefs, como quieran decirlo, ¿correcto? Así que empecemos con este video. Si no quieres que te la haga tan larga y simplemente quieres saber cuánto gana Glenn, dime el precio y yo me voy de este canal no quiero saber nada más, porque créeme, pasa, o sea, la gente es muy desesperada últimamente. Entonces, para ir en orden dentro de la cadena, vamos a empezar con los ayudantes de cocina. Personas maravillosas, personas que a todo cocineros nos van a ayudar un montón, ¿sí? A estas personas, ¿cuánto se les paga? Actualmente están entre mil, ¿sí? Mil soles y mil doscientos. Ese es como que el rango. Hay restaurantes que están pagando 9.30, por ahí he visto uno de 850, pero si se están pagando 8.50, que es bastante poco, debe ser por algo. De repente solo trabajan de lunes a jueves o de lunes a viernes. Algunos trabajan medio día, cositas así, ¿correcto? Vienen los cocineros. ¿Los cocineros cuánto están ganando? Sí, subió bastante. O sea, no un montón, pero sí ha tenido ahí su alza. Antes lo máximo era como que 1.600, ¿sí? Hoy en día está empezando casi 1.400 soles y está llegando casi a los 2.000 soles, que es bastante, gente, ¿sí? Hace un par de años eran de 1.000 a 1.600 ya el tope. Hoy en día está llegando como que arrancando de 1.400 y yéndonos casi hasta 2.000 soles, que en realidad es bastante, ¿sí? Había un buen incremento. Y por último tenemos a los chefs ejecutivos, a las personas que tienen estudios, ¿sí? Que tienen bastantes especializaciones en diferentes áreas, que trabajan en alta cocina. Ellos sí, como que empiezan desde 2.000 y pueden llegar hasta 3.500, 3.300, 4.000 el mejor de los casos, pero no hay vacantes para todo el mundo también, pues, ¿no? Obviamente son un poquito más selectos en este tema, pero sí hay trabajo. Entonces hay como que dos tipos de sueldos. Si eres cocinador empírico, sin estudios, pero cocinas muy bien, 2.000 soles, 1.800. Si eres un profesional que tienes un diploma, te especializas en A, B, C, cosas, ¿sí? Y tienes tu contacto que puedes entrar a unos restaurantes muy buenos, ok, 2.500, 2.000, 2.800, 3.000, dependiendo del tipo de restaurante y el área donde estés, ¿correcto? Entonces estos serían los sueldos. Entonces, si solo llegaste para saber esto, entonces hasta acá, genial, pues, ¿no? Gracias por verlo, pero si quieres vamos a desglosar un poquito esto, porque yo siempre trato de desglosar un poco y explicar un poquito de los sueldos. Entonces de acá para acá, empecemos con eso. Compañeros de batalla, ayudantes de cocina, todo aquel que ha sido chef, ha sido cocinero, como quieran decirle, hemos sido ayudantes de cocina alguna vez, hemos empezado desde ahí. Así como un abogado empieza como practicante y de ahí asistente y poco a poco, igualito. Nosotros hemos empezado desde abajo, desde ayudantes de cocina. O sea, su labor es, obviamente, como dice el nombre, ayudar al cocinero, ayudar dentro de la cocina, ¿sí? Si tenemos, llegan las verduras, tenemos que hacer misanpladas. Que viene a ser la preparación previa de las cosas para que tú les pases así todo ordenadito al cocinero y el cocinero agarra todo y lo adreza, ¿no? Tú te vas a encargar de la limpieza de la cocina, por ahí las listas, que todas las cosas estén en sus lugares, ¿sí? Entonces, cada restaurante te pide una función diferente. Hay ayudantes que los contratan solamente para el tema de ensaladas. Se puede decir, para un tipo de cocinero, bacán. Generalmente no, generalmente vas a estar en todas las áreas, ¿sí? Limones. Si estás en una sabichería, vas a picar bastante cebolla, ¿sí? Saco de cebolla, saco de limones vas a tener que exprimir. Tu cocinero te va a enseñar, de repente, a hacer leche de tigre poco a poco para que tú las bases para que él pueda trabajar. Entonces, tienes, sí, un trabajo, un arduo trabajo, pero poco a poco vas a ir aprendiendo para que vayas escalonando y llegues a ser un cocinero, ¿sí? Demora. No es algo rápido porque la cocina tiene mil trucos. Y, lamentablemente, poco a poco se va aprendiendo. Entonces, esto es el labor de un agigante de cocina. Nuestros amigos cocineros. Si eres un cocinero empírico, como siempre dije, tu mamá te enseñó, tu abuelita te enseñó, o tú solito viste videos de YouTube, la vienes a cocinar y por ahí entraste a un restaurante y un poquito agarraste la pasta de ayudante cocina y tuviste la suerte de que un chef te enseñe y pasados cuatro o cinco años ya eres un cocinero, va acá, bien por ti, amigo. Tú vas a ganar, como ya dije, mil doscientos, mil cuatrocientos, mil seiscientos, mil ochocientos, dos mil soles en horarios extendidos. A más te van a pagar, más te van a exigir, ¿sí? Nadie te va a pagar, hoy en día, un restaurante, ok, yo te voy a pagar dos mil soles y vas a trabajar cuatro horas. No, eso no existe. Vas a trabajar de sol a sol, vas a abrir restaurante, cerrar restaurante y con tu ayudante cocina hacer todas las cositas ahí, planear todas las cosas para el día siguiente, obviamente. La responsabilidad va a ser tuya y cuando al comenzar se queje, a ti, cocineros, ¿quién te van a decir? La comida está mal, ¿por qué está así? No han lavado las verduras, hay piedras, la carapulca tiene un montón de piedras que no lo han separado, ¿no? No han separado las piedras, ¿por qué el trigo tiene tal cosa? ¿Por qué las bebidas están así? ¿Por qué el aji no pica? ¿Por qué la mayonesa no está tan agria o está menos agria? Mil cosas, o sea, créeme, se van a quejar de todo, de todo, todo se van a quejar y tú vas a pagar pato. ¿Por qué? Es así, porque tu labor ganas más y tu responsabilidad es mucho más fuerte. Muchos piensan que ser cocinero, estar dentro de una cocina es sumamente fácil, como que, ah, rapidito lo hacen, y no, no es así. Más adelante tendré que hacer un video sobre las enfermedades que tenemos, porque nosotros también nos enfermamos de cada cosa, cada persona en su profesión se enferma de algo, pues, ¿no? Alguien que esté en oficina 14 horas sentado en una computadora, obviamente su lumbar está destruida, pues, ¿no? Ahora nosotros estamos parados un montón de horas, imagínate qué enfermedades también vamos a tener a futuro. Entonces, nuestro trabajo también es bastante pesado. Bueno, acá caen los que tienen estudios, y no solamente estudios, porque, créeme, institutos acá en Lima se abrieron con el boom gastronómico un montón, ¿sí? Antes eran poquísimos. Yo me acuerdo que en inicios de 2000 eran poquísimos, contaditos, unos cuatro institutos, ¿sí? Entonces, y eran súper caros encima porque no había mucho, y como que las familias no querían que los hijos estudien en cocina, porque eran épocas diferentes, totalmente, ¿sí? No sabía a veces muy bien que un hijo estudie cocina y cosas así, cosas locas, pues, ¿no? A veces hemos tenido que batallar bastante por eso. Si tú tienes estudios profesionales, mejor aún si los he hecho afuera, te has especializado en comidas, tienes la oportunidad de trabajar en un buen restaurante de alta cocina, resort cinco estrellas. Entonces, acá en Perú, tu sueldo va a empezar en 2000 y puedes terminar cerca de 3500, 4000, 2600, 400, pero vas a empezar como que en 2000 para arriba. Pero, ojo, no quiere decir que no hayas pasado por ser asistente de cocina. Obviamente vas a ser asistente primero. O sea, primero te vas a ensuciar y después vas a pasar a ser ya un chef ejecutivo. Todo tiene su momento y lugar, gente. Entonces, tu trabajo obviamente va a ser mucho más fuerte, ¿sí? Porque ya tú no estás haciendo simplemente un simple arroz con pollo como todos nosotros, ¿no? Tu trabajo es mucho más complejo. Tienes que saber tus tiempos. Dentro de la cocina hay mucha más gente, ¿sí? Son diez personas dentro de una cocina y cada persona tiene un rol establecido, cada persona tiene un trabajo. Ojo, entonces, obviamente, el tipo de cocina, de alta cocina, es totalmente diferente a cocina tradicional, la comida en Nikkei, ¿sí? A una pizzería, en una hamburguesería, en una chipapería. No, es otro rollo. Pero eso también involucra que te van a pagar más. Pero te pagan más también por tus conocimientos, porque son, no hay muchas, son pocas las personas que llegan a estos puestos. Y también porque no hay muchas vacantes, como yo les dije. No hay muchas vacantes. No hay que, no es que cada esquina haya un restaurante de cinco tenedores. No, y no es así. Mayormente acá en Lima ya sabemos que están en ciertos lugares aglomerados y estos ya tienen su personal adentro. Entonces, hay que esperar que ciertas personas renuncien para que se habilite una vacante e ingresen, pues, ¿no? Y muchas veces los dueños también son amigos de otros chefs de afuera y envían a chicos para que hagan sus pasantías en tus restaurantes, para que practiquen en sus restaurantes. Y con eso van llenando los cupos. Entonces, tampoco no pienses que, ok, yo estudio cocina en cualquier lugar y voy a ganar tres mil. No, no es así. Si vas a empezar desde abajo, cierto. Te tienes que especializar, obviamente. Y poco a poco vas a ir llegando a estos tipos de restaurantes, pero con bastante responsabilidad siempre. La cocina es mucha responsabilidad, gente. Mucha responsabilidad. Esos serían los pagos y cuánto se está ganando un cocinero hoy en día. ¿Correcto? Así que, gente, es todo por el video de hoy. Como ya les dije, si les gustó, ya saben lo que tienen que hacer porque ya les dije. Así que, mi nombre es Glenn para las personas que no me conocen y muchas gracias por seguir este canal. Nos vemos.